Hace tiempo no te veo Y me acuerdo de que en mi mente Vuelo esos videos Todavía fantaseo con aquella vez Que nos perdimos de pelangueo No sé si me olvidaste En una de esas noches Recuerdo que me decía Que no sabía cuándo Pero que algún día Volvería y pasaría Podemos repetirlo Tú solo dime dónde y cuándo Sé que no puedo olvidarlo Yo también me paso recordando Podemos repetirlo Tú solo dime dónde y cuándo Sé que no puedo olvidarlo Yo también me paso recordando Vas a ver que un crema de coco aquí me tienes maquinando Cómo te comías 24-7, mami, en ti pensando Todo lo que te hacía Tú hiciste más rica y más buena Desde que estás sola El problema era ese cabrón Desde que te dejas que nadie te controla Dile que sin él te va mucho mejor Cuando me corteja el story tirándome Yo veía como borracho llamándote Como Frank y Luis deseándote Como Frank y Luis deseándote vuelve Me tienes como don aquí llorándote Podemos repetirlo Podemos repetirlo Tú solo dime dónde y cuándo Sé que no puedo olvidarlo Yo también me paso recordando Yo también me paso recordando Lo que te permita De ver como tú te vienes solita Mientras tus brazos se moja y se quita Real hasta la muerte baby Real hasta la muerte baby Bebecita Bebecita Y tú no puedo recordar Y tú no puedes repetirlo Tú solo dime dónde y cuándo Sé que no puedo olvidarlo Yo también me paso recordando ¡Gracias por ver el video!